Buenas noches 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 Descendente o descendente o alfabéticamente. Y que en la matriz donde están los datos, la columna de criterio debía ser la primera. Y en esta sí se permite tener datos de manera desordenada, pero siempre la restricción es que la primera columna de la tabla matriz debe de ser el dato donde está el criterio. ¿Sí? Entonces la vamos a comprender y luego vamos a ir viendo que podemos trabajar en él. Como sintaxis. Como sintaxis tenemos que si allá le dábamos una referencia de rangos. Aquí lo que hay que considerar, por ejemplo, es que si nosotros en la tabla matriz, ¿verdad? Seleccionamos, digamos, un rango de esta especie. Considerando que es la tabla matriz y considerando que aquí se encuentra la información que necesito capturar. Entonces, en la diferencia, lo que quiero que pongan atención es que en este rango que comienza en la I8 y termina en la L13, se han creado, por ejemplo, una. Cuatro columnas se han creado, ¿verdad? Que como referencia las vamos a utilizar al momento de querer capturar la información. Por ejemplo, el valor a buscar se va a encontrar en la tabla resumen o en el lugar donde, o en la senda donde queremos capturar la información, ¿verdad? Usualmente será, digamos, en una tabla, ¿verdad? Y el rango o la matriz a buscar será la que tenemos marcada en este rango, ¿verdad? Por decirle algo, ahorita como ejemplo tenemos el rango de la I8 a la L13. Es decir, que él va a buscar todo el valor que le demos en este rango, como ejemplo, ¿verdad? O sea, como ejemplo, no lo tomen como general, de la I8 a la L13. Y según el dato que querramos, le vamos a indicar la columna. Por ejemplo, si en la columna 3 estuviera el apellido de lo que andamos buscando, le decimos que busque, digamos, el apellido, por ejemplo, González. Que busque el apellido González en toda esta tabla. O sea que... No, digamos aquí que busque un código, por ejemplo, un código de empleado. Únicamente que la primera columna debe ser el código. Y va a buscar en toda la tabla. Una vez lo encuentre, le estoy dando como una referencia a decirle el apellido se encuentra en la columna 3. Y acá le indico la columna 3. O sea que el apellido se encuentra en la columna 3. Pero lo que necesito es que me capture es el apellido de González. Y luego me pide un ordenado, ¿verdad? El ordenado viene siendo un valor numérico entre 1 y 0. Perdón, 1 o 0. Donde 0 me especifica que busque exactamente el valor como es. Y el 1 va a tomar un aproximado. Si nosotros escribimos acá como código, Cod.001, Él va a buscar exactamente carácter por carácter. Lo ubica acá. Se va a correr a la fila 3. A la columna 3, perdón. Y va a capturar el nombre o el apellido, perdón, que está en la columna 3. Si le ponemos el 1, puede ser que encontremos esto, miren. Que encontremos... Que aquí está el nombre González, ¿verdad? Pero si antes del nombre González Encontramos un González con S Él va a mandar como resultado Un apellido parecido. Aquí quizás es lo mismo. Para nosotros puede sonar lo mismo, pero para la gramática y la ortografía y para registros No es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos dejar en blanco O sencillamente lo dejamos en serio ¿Me explico con esto? Me imagino que se va a comprender mejor Cuando hagamos el ejercicio, ¿verdad? Entonces resumo El criterio que va a estar dado Por ejemplo, aquí voy a tomar, digamos El código, ¿verdad? Aquí puedo tener 001 2, 3 Acá puedo tener el nombre El apellido Y El celular Entonces Le digo aquí en el valor buscado Que busque El valor que está en la I9 Que va a estar tomando El 1 ¿A dónde lo va a buscar? Lo va a buscar desde la I8 Hasta la L Que sería 13 Bien ¿Qué pasa si encuentra ese valor? En toda esa matriz Pues quiero que me arrojes El resultado que se encuentra en tu intersección Intersección donde está el código Intersección donde está la columna que te estoy dando Es decir, la columna 3 Acá le pongo 0 Para que encuentre un valor exacto Y aquí donde está este símbolo igual Me va a aparecer como una posible Respuesta Que va a decir González Sí, con Z, ¿verdad? González con dos Z Así lo tenés, ¿verdad? Por ejemplo Podría tener, miren Aquí otra vez el código 1 Y digamos que con el código 1 Pues está asignado para Para Ever González Aquí aparecería González, ¿verdad? Y acá también aparecería González Por ejemplo, tuviéramos esto Miren Tuviéramos Ever González Esta es otra de las desventajas Ever González Más adelante por allá Les voy a enseñar una función Que se llama filtrar Que es de las más nuevecitas que hay Para que puedan buscar información Con dos criterios Entonces, como él hace Está haciendo una búsqueda Por la intersección Del código 1 Y la columna Aquí tengo dos intersecciones Porque aquí está el código 1 Y tengo dos intersecciones acá Aquí tengo una Y aquí tengo otra Pero él va a comenzar a buscar De manera tabular, ¿verdad? Va a buscar primero en la fila 1 Ok, encontró el 1 Una vez encontrado el 1 Le da un ok Se mueve al nivel de fila Se va a mover hasta la columna 3 Aquí lo encontró Le da un ok Y manda este valor Como resultado aquí Yo aquí tendría que tener Una tabla adicional, ¿verdad? Que diga Por ejemplo Que aquí diga el código 1 Y aquí que me dé el apellido Entonces me arrojaría aquí González Ese que está ahí Pero aquí hay otro código 1 Con otro apellido González Miren Pero él como ya encontró un valor Ya no me va a tirar este más Que está acá Solo me va a tirar 1 O sea, no puede buscar Datos duplicados No sé si me explico Con esa parte Sí Bien Vamos a la práctica Quizás ahí me voy a terminar De expresar mejor Y Y vemos el ejemplo Vamos a la práctica La función buscar V Voy a hacer esto a propósito Miren Voy a colocar aquí Esta información dos veces Y Le voy a poner 196 acá Entonces le voy a marcar en color Para que estemos claros Cuando hagamos la boca Entonces acá voy a digitar los códigos Me voy a apoyar de un administrador de nombres Selecciono Le voy a poner aquí Code Enter Luego con el code Selecciono aquí Me voy a datos Validación de datos Lista Invoco el administrador de nombres Con F3 Le doy code Aquí tengo ya otros administradores Que no sé qué andan haciendo aquí Aceptar Y aquí voy a elegir unos códigos ¿Cuál es el que nos interesa? El 143, ¿verdad? Como primero Y aquí tengo estos tres Entonces quiero que solo digitando el código Me arroje la descripción Su precio unitario Y los bultos Tal como lo hicimos ayer Solo que ahora con la función buscar Buscar V El primer criterio Como les digo Es que esta Columna Esta primera columna Sea el criterio de búsqueda Aquí tenemos el criterio de búsqueda Miren Se lo voy a marcar en un color Para que vean que Él va a comenzar a buscar A la derecha de esa columna Acá Si esta se encontrara por aquí No lo va a encontrar nunca Es más, nos va a dar un error Si, nos va a dar un error Entonces configuramos Quiero capturar ahorita la descripción Aperturamos Buscar V No la tengo entre las más frecuentes Entonces la voy a buscar Buscar V Si no la encuentran como buscar V La pueden encontrar como Consulta V O en inglés VLOOK V Acá la tengo Me pide el valor a buscar Va a ser el código que tengo aquí Le voy a dar Símbolo de dólar Para que cuando la arrastre a la derecha No brinque de columna La matriz a buscar Sería Sería a partir de la celda C8 A la celda I17 F4 Para que cuando la arrastre No se mueva ese rango Porque como esa tabla ahorita Es como finita Siempre va a buscar en ese rango Si lo dejamos relativo Se va a brincar de una fila a otra O de una columna a otra Y ya me va a dar un error Y como lo que busco Es Vean bien Lo que busco es la descripción Y como nosotros hemos seleccionado A partir de la celda C8 Mi primera columna va a ser la C8 Aquí la he numerado Para que se comprenda mejor Entonces como necesitamos El valor de la descripción La columna va a ser 2 O sea me va a dar El resultado que intersecte el código Con el valor de la columna El rango le pongo 0 O le puedo poner falso O lo puedo dejar en blanco Y aquí me está dando Una posible respuesta Miren producto 3 Damos aceptar Y ya me encontró El producto 3 Pero aquí Le voy a cambiar a 3.1 Y voy a poner aquí 0143 Y voy a arrastrar La fórmula hacia abajo Siempre me arroja Producto 3 ¿Por qué? Porque cuando él buscó Encontró el código Sí Encontró el código E hizo la intersección Con esta columna Y paró de buscar Aunque le vuelva a pedir otra vez El mismo código Él siempre vuelve a repetir El ciclo Que comienza a buscar de aquí Y se para acá O sea nunca va a llegar hasta aquí Porque él lo primero que encuentra Es lo que te roba Es una de las Siguientes desventajas ¿Me explico con esto? ¿Estamos claros? Bien Practiquemos Practiquemos ahorita Generar El administrador de nombres La validación de datos Y la primera búsqueda De la primera columna Y luego Reproducimos lo otro Gracias 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 Aquí ya mandaron unos avances Gracias 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 Esta es la función Más básica Para buscar Y creo que es la más Funcional Porque la otra Tiene una característica Que hay que estar ordenando La idea es que Así como vayan cayendo Los datos Se pueda buscar Y todavía van a encontrar Una más aplicativa Que es como les digo La combinación de función Índice coincidir Que hay que estar ordenando 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 Gracias. Gracias. ¿Todo bien hasta acá? Entonces aquí como he dejado fija la parte de la columna en el criterio, puedo arrastrarlo a la derecha. Aquí ya no necesitaría la columna 3, perdón, la columna 2, sino que la columna 4, vean. Me da .75 y acá necesitaría la columna 7, la de aquí. Le pongo número. Y lo arrastro. Y lo traba. Voy a hacer una copia y le voy a enseñar otra forma de volverla más fácil de reproducirla. Sí, más fácil de reproducirla. Terminen de rellenar la tabla. Gracias. 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 Para que se vuelva más dinámica esta tabla en el aspecto de poder reproducir la fórmula. Más rápido. Vamos a trabajar sobre columnas con valores dinámicos. Gracias. 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 Otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, la función buscar v, el criterio, coloco aquí el símbolo de dólar, la matriz sería la misma que venimos trabajando, F4, pero en vez de darle una número de columna, le voy a dar una celda, donde se encuentra el número digitado, el número de la columna, ¿verdad? Ahora, le doy a aceptar y tengo este valor. Lo voy a reproducir a la derecha y acá le voy a poner la F y la I. Y lo arrastro. Ah, perdón, aquí tendría que darle al valor de la columna un F4 al valor de la celda. Y cuando agregue una columna, nada más arreglo el correlativo y ya no tengo que estar regresando aquí a la celda a cambiar el valor de la columna, ¿verdad? Sino que él solo se va a restaurar porque calcula el valor de él de una manera dinámica. Por ejemplo, quisiera esto, miren, que le agregara una nueva columna aquí sin importar lo que le agregue, ¿verdad? Como lo he corrido, siempre me sigue dando el mismo valor porque ahora se ha incrustado en la I, en la J7, perdón. Me parecía una I, me parecía que era una I, pero es J7. ¿Lo han visto aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, busquemos una aplicación, busquemos una aplicación, tenemos otra especie de carnet. Acá tengo la base de datos. Similar a como hicimos con buscar, vamos a crear a lo que hicimos, solo que esta vez con buscar V. Quizás un paso que nos ahorramos, no necesito tenerlo ordenado de manera alfabética. Y el pivote va a ser el carnet, entonces, permítame, primero me voy a ir al administrador de nombres y voy a eliminar los que no necesito. Solo voy a dejar por el momento el code, que es el que ocupamos ahí arriba. Y, ah, perdón, selecciona el rango, le voy a poner aquí carnet, validación de datos, lista, F3, carnet, aceptar. Y ya tengo el carnet aquí a utilizar. Lo voy a dejar en blanco y les voy a enseñar una nueva función. Entonces, el número, el número de lista, o sea, necesito capturar esta información, ¿verdad? Aquí está el rango de las celdas. Le voy a colocar buscar V. El código a buscar va a ser el carnet. Aquí sí le puedo dejar F4 porque siempre va a ser el criterio a buscar. La matriz viene de aquí hasta acá. F4 para que cuando la reproduzca no se mueva. Y la columna que quiero es la 2. Porque necesito el número de lista, ¿verdad? Le doy a aceptar. Acá me está tirando un tipo de error que se llama no data, o sea, que no encuentra datos. ¿Pero por qué no encuentra datos? Porque no tiene información el criterio. Miren, le pongo este valor, pues, me tendría que arrojar el valor. T63, C48. Esta tabla, no sé por qué tiene. Como un fallo, le voy a poner 49. Si ustedes notaron aquí, yo hice la búsqueda a partir de la C8 a la J17. O sea, incluí los encabezados. C8 a la J17, ¿verdad? Aquí lo tomo de la C48, pero me da no data. Entonces, si eso da ese error, le damos C49, ¿verdad? No sé por qué. ¿Por qué pasa eso? Vamos a ponerle un poquito más de análisis más adelante. Voy a terminar de hacer, bueno, por ejemplo, acá, miren. Voy a hacer esto. Me da no data, ¿verdad? Eso implica que hay un error. Ese error se puede dar de dos formas. Se puede dar. Porque en realidad no está el valor, a pesar de que le ponga el código, ¿verdad? A pesar de que le ponga el código, por ejemplo. A pesar de que le ponga el código, no encuentra el valor o porque está en blanco. Una vez le coloque el valor, va a desaparecer el error. Como el caso que les mencioné aquí, ¿verdad? Una vez le aparezca el valor, desaparece el error. Pero la otra fuera de que, digamos que aquí no fuera 6, sino que fuera 7. A pesar de que tenga el valor, en realidad me está diciendo de que no existe ese dato. Entonces, vamos a utilizar una función que se llama si.error. Que su sintaxis es la siguiente. Es decir, si en alguno funciona con .error o error. Y en otras versiones solo funciona con si.error. ¿Sí? Pongan atención a esto. Si.error. Y si no les corre, sería si.error. Si les da un error de nombre, le ponen el punto o le quitan el punto, dependiendo de lo que hayan colocado. Me da el criterio. Luego me da el valor verdadero. Y luego el falso. Entonces, aquí sería lo siguiente, vean. Si.error. Perdón, aquí una sola vez el valor verdadero. Porque el nombre de la función ya es una condición. O sea, dice, si.error significa, si hay un error, si no hay un error, perdón, que haga la búsqueda de eso que le he colocado ahí. Le coloco paréntesis y lo cierro. Pero si hay un error, ¿qué pasa? ¿Qué te arrojo? ¿Qué te doy de información? Le vamos a poner, no hay data. Y cierro el paréntesis. Entonces dice, si hay un error, si no hay un error, que haga esta, esta instrucción que le he colocado aquí, que en este caso va a ser una búsqueda. Ok, pero si hay un error, ¿qué sucede? Pone un mensaje entre comillas que diga, no hay data. Le doy enter y vean, me está arrojando esta información. Ahí podría, si estamos en una columna numérica, podría ponerle un cero para que no genere errores al sumar. O en este caso me advierte y me dice, no hay data, pero yo puedo analizar la información. Ah, ok, no hay data porque no he digitado información. Ok, está bien. Pero si le agrego información y me da, no hay data, es porque en realidad el código que estoy tratando de buscar no lo encuentro. Al ponerle el código, va a desaparecer el mensaje de advertencia. ¿Me logró explicar con esto? Sí. Bien, practiquémoslo hasta acá. Bien. 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 practiquemos aplicando la la función nueva si no les da ese si.error colóquenle si error sin el punto más adelante les voy a dar como les digo funciones más potentes tanto de búsqueda como de filtro como les digo esa función filtrar es muy buenísima esa función es de las más recientes y todavía aparece en inglés porque no la han logrado traducir al español a las nuevas personas ¿alguien más está practicando? ¿alguien más está practicando? ¿alguien más está practicando? ¿alguien más está practicando? Gracias. 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 Terminemos de crear la sintaxis. Solo bastará este. Cambiarle el número de columna. Por un momento lo voy a reproducir así. Luego le cambio formato de datos. Y acá en vez de la columna. Necesito el nombre. Sería la columna 3. Luego la columna. Apellido. Sería la columna. Last name. Cuatro. Fecha de nacimiento. La columna 6. Miren. No importa si la columna está adelante o al revés. Siempre y cuando la columna de búsqueda. Esté en la primera columna de la. El criterio búsqueda está en la primera columna de la tabla. Y aquí el número celular. El 5. Y acá podemos bloquear. Selecciono. Le quito esta selección. Y le doy datos. Longitud del texto. Igual a cero. Y aquí evito que escriban. Y borren. La. Data. O la fórmula que tengo ahí presente. Solamente dejo. Por eso he coloreado de amarillo. Eh. Dejo los datos del carnet. Aquí tendríamos que colocarle al final un macro. Que al cambiar el nombre de. Al cambiar el código aquí. Me voy a cambiar la foto. ¿Verdad? O el marco o la diferenciación de. La. De ese código que tenemos. De la. O sea. Cambiar el. El estilo de. De. De ese carnet. Terminemos ese carnet por favor. Voy a colocar aquí la fórmula. Doctor. No. Lo que te 이거ö que va en día. Sobre la tuya que esa pregunta. Lo que te ha Gustavo. y luego vamos a hacer un ejercicio donde poder aplicar la función buscar v con lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento ¿verdad? lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento que es vincular la función buscar v y la función si y si a mirada o si conjunto las que le salga más fácil ¿verdad? 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 Gracias. 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 Bueno, veamos el último ejercicio. Ya de esta función, acá tenemos las instrucciones. Lo que se pretende es lo siguiente, ¿verdad? Tengo la tabla como la parametrización. O sea, aquí tengo los códigos con su producto y la descripción, perdón, y su precio. Por aquí tengo una tabla donde me brinda información para negar o aceptar. Sí, no. Y un espacio en blanco para dejarlo en blanco en todo caso. Tengo una especie de formulario donde digito los códigos, ya los tengo digitados, y las cantidades. Entonces, de tal forma que, por ejemplo, en este formulario vamos a determinar si el cliente es contribuyente, le ponemos un sí, y si se le va a retener IVA, le ponemos no. Entonces, si el cliente que le vamos a vender estos productos que están acá es contribuyente, aquí vamos a colocar, al colocarle sí acá, en la preforma de la factura le vamos a colocar comprobante crédito fiscal. Si aquí le ponemos no, solamente le colocamos factura. Y si aquí es contribuyente, ¿verdad? Aparte que le colocamos comprobante crédito fiscal, aquí tendría que calcularnos el valor del IVA. ¿Voy bien hasta ahí? Ahora, si le digo que retener IVA, aquí podría condicionar de que si es contribuyente se le retiene IVA, ¿verdad? Pero si no es, no se le puede retener, o sea que lo bloquee. Pero lo vamos a hacer así libre. Si le pongo retener IVA, aquí en esta casilla le va a retener, acá en esta roja le va a retener el 1% del monto grabable del IVA. Y, pues, aquí tendríamos la cantidad, que es este valor que está acá. Tendríamos el código. Y solo con digitar este valor aquí en el formulario va a llenar esta información de acá. La descripción y su precio unitario. Calcularíamos la venta grabada. Y, pues, aquí quedaría con una función sí, dependiendo de que si es contribuyente o no, para quitarle IVA o no, o, en todo caso, retenerle IVA también, ¿verdad? Muy bien. Si no lo terminamos hoy, pues lo vamos a ver también mañana, ¿verdad? Y aquí tenemos como una consulta. ¿Qué significa una consulta? Que como en una pantalla o en una hoja vamos a tener solo la fórmula. Perdón, vamos a tener solo el formulario para estar seguro que este código es exactamente el producto que yo estoy buscando. Le hacemos como, le vamos a generar una consulta automática de tal forma que pueda ver qué es lo que está comprando en temas de nombre y precio unitario para que esté seguro que es el código que está manejado. Entonces, la consulta la vamos a crear con buscar V, ¿verdad? Buscar V, el criterio buscar va a ser o el valor este que está acá, ¿a dónde lo voy a ir a buscar? En esta referencia de aquí, le doy F4 y en este caso quiero que me arroje la descripción. O sea, aquí hemos creado la columna 2. Le doy Enter, 2, 0. Y ya tengo, digamos, bueno, aquí le voy a borrar esto y le voy a poner, voy a crear esta data. Le voy a poner datos 2 porque ya tenemos un administrador de nombre, ¿verdad? Dato 2 y la voy a registrar aquí. F3 Dato 2 Aceptar. Entonces, aquí le digo 36 y sí, en realidad es el producto 1, ¿verdad? El que está aquí. O sea, que cuando el vendedor esté llenando esta información, a la par va a tener este cuadrito que le diga que sí, este código es este producto. Entonces, va a decir, ah, sí, es el código. Es el producto que ando buscando. O sea, como una consulta, ¿verdad? Y a la vez que me dé el precio unitario para que él lo pueda meter a la factura. Aquí me dé la columna 2, necesito la columna 3. Le pongo símbolo de dólar y arrastro esto hacia abajo y le puedo poner un sí error, miren. Sí.error y le voy a poner como mensaje no data o celda vacía. Le voy a poner, ¿verdad? Que son los dos tipos de problemas porque son los dos tipos de razones por lo que puede dar esa no data, ¿verdad? Aquí los paréntesis me están fallando. ahora sí. Y lo arrastro aquí y aquí sería la 3 símbolo de dólar y acá. Bien. Entonces, lleguemos hasta acá por el momento. Coloquémosle creemos el administrador de nombre de aquí lo incrustamos acá con F4 con F3, perdón y creamos la función o aplicamos la función buscar V para el producto la descripción y su valor, ¿verdad? su valor monetario. Gracias. ¿Se logró ver? ¿Preguntas? Sí, iba el del 13%. Eso lo vamos a ver mañana, más seguro. ¿Tenía alguna pregunta con esto? Es lo mismo que hemos estado trabajando. Gracias. 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 Lo que siempre. Lo que siempre. Lo que hemos estado trabajando esta noche. Que es. En la lista. El administrador de nombre verdad. Tanto para los códigos como para los las opciones de respuesta. Y con esas. Y con esas. Digamos. Con esas. ¿Cómo decirles? Con esas. Listas. Eh. Configuramos el. En la función buscar v con la. Sin ir. Sin punto errores. Si gustan. Si no. Pues la pueden dejar. Eh. La pueden dejar vacía. Solo con la función buscar v. Y ya mañana terminamos ya de. De configurar. La factura. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Me he venido explicando? Perfecto. Entonces. Vayan a cenar. Vayan a apapachar a quien tenga que apapachar. Y. Buenas noches. ¿Verdad? Buenas noches. Latito. Latito. No sea mal pensado. Feliz noche. No. Nicó Карabal. No sea mal pensado. No sea mal pensado. La factura. No sea mal pensado. No. miniature.